Bueno, ese tema siempre es muy polémico. Lo cierto es que lo saludable es que la polémica ahora está puesta sobre la mesa en relación a este proyecto de ley, pero lo que vimos ayer también en el Congreso fue la presencia del Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, para explicar a la representación nacional los alcances de la reconstrucción con cambios. Nos acompaña José Díaz Sismo, él es economista y profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué le ha parecido la exposición del Premier del Presidente del Consejo de Ministros? Estás señalando en principio la respuesta inmediata en las tres etapas, cómo ha actuado el gobierno frente a la emergencia. La exposición del Presidente del Consejo de Ministros ha sido bastante buena, ha enfocado su organización y lo que piensa hacer, ¿no? Pero sin embargo las dudas que se han presentado han sido el hecho de que tengo claro que la Presidente del Consejo de Ministros sabe qué objetivo debe plantear, que es construir, rehabilitar y construir, ¿no? Claro, la primera etapa, digamos, que ha concernido a la respuesta inmediata. Correcto. A cubrir la emergencia, ¿no? Y por supuesto ahorita es la tercera etapa, que es la reconstrucción con cambios que plantea el Ejecutivo, evidentemente que está pasando por el filtro del Congreso de la República, donde él ha explicado ayer los detalles. Entonces, la, digamos, la cuestión de los mecanismos ágiles que plantea el Premier con fiscalización de la Contraloría en todo momento y con transparencia, sin corrupción, ¿qué opina? En realidad, como le digo, el objetivo que lo que se quiere cumplir es claro, lo que no es tan claro son las metas, ¿no? Y la otra es el cómo. Entonces, el cómo... La gran pregunta. Sí. De siempre. El cómo, ¿no? Para eso diseño a una organización y esta organización es lo que ha planteado el Presidente del Consejo de Ministros. Y en el cómo, ha habido muchas opiniones y ya la percepción de casi los 70 congresistas que han participado en sus declaraciones, manifestaciones, tiene razón. Entonces, porque lo que yo he visto, en general, es que existe una muy fuerte desconfianza. O sea, esta, una enorme desconfianza, perdón. ¿La desconfianza viene de qué sectores o viene de dónde? ¿De la gente misma? En realidad, este proyecto de ley desconfía de los gobiernos regionales y los gobiernos locales en la capacidad de llevar la rehabilitación y la reconstrucción. Y el Poder Legislativo está desconfiando del control. A nivel de capacidades, dice usted, ¿no es cierto? Porque, digamos que el presupuesto está garantizado. Ah, sí, claro. A nivel de capacidades. Este es el tema que se ha discutido. Por eso es que el proyecto establece una serie de elementos para subsidiar las capacidades, ¿no? Es decir, si no lo tiene el gobierno regional, no va a ser un gobierno central, ¿no? La creación de esta instancia que plantea el Premier, que evidentemente estaría, no sé si bajo la tutela, bajo la batuta, bajo el manejo, ¿no es cierto?, de la propia presidencia del Consejo de Ministros, ¿y qué trabajaría a nivel de todos los gobiernos? A nivel de todos los gobiernos, sí. Local, nacional, regional. Pero técnicamente en forma subsidiaria, dice el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Lo que sí no está muy claro son los criterios de la subsidiariedad, ¿no? Porque, en realidad, si yo le pongo varias muy altas a los gobiernos regionales y locales, lógicamente el Poder Ejecutivo siempre tendrá que intervenir. ¿Qué implica el concepto de la subsidiariedad? La subsidiariedad, este, te acuerdas lo que ha planteado esta directiva, es que si el gobierno local y el gobierno regional no tiene las capacidades, inclusive si se encuentra un vacío de poder, este, va a intervenir esta autoridad, ¿no? Esta autoridad, así es. El problema son los criterios de cómo va a intervenir, ahí está la duda, ¿no? A mí me parece interesante plantear el asunto sobre la Contraloría. En todo momento el Premier ha hecho un llamado a que esté presente la Contraloría, incluso en el tema de contratación de personal, de que se cuente con las aptitudes y las capacidades pertinentes para una reconstrucción con cambio, con planeamiento. Sí, la mayoría de las intervenciones de los congresistas se ha centrado en la Contraloría General de la República, pero yo... ¿Es el único sistema de control o mecanismo de control? No, los 11 sistemas administrativos en general son sistemas de control, ¿no? O sea, se han diseñado desde hace muchos años por este tema de la desconfianza, los sistemas administrativos están controlando, o sea, es un presupuesto que controla, una inversión que controla, una tesorería que controla, o un sistema de recursos humanos que controla. Todo esto son sistemas de control. Sobre el único que nos hemos centrado ha sido sobre la Contraloría General de la República, que es uno de los sistemas. Pero, en realidad, este proyecto también ha levantado algunas barreras sobre los otros sistemas de control. Que probablemente no son tan eficientes, o en todo caso, ¿cuál sería el que mejor funciona? Bueno... En el marco, por ejemplo, de paliar el nivel de desconfianza de la propia gente, de la población. Ya no solo hablemos de la representación nacional, sino de la gente afectada, ¿no? Sí. Este tema de los sistemas administrativos y su poca operatividad ya está diagnosticado en documentos como la OCDE, el Banco Mundial, el BID, etc. Y sobre eso hoy día el gobierno ha planteado una solución, que son las unidades de cumplimiento, las Delivery Unit, ¿no? Entonces, que estas unidades de cumplimiento, para efectos de la reconstrucción, Chile sí las habilitó. O sea, la República de Chile ha habilitado dentro de sus unidades de cumplimiento una que sea sobre la reconstrucción, ¿no? ¿Y el resultado cuál ha sido? Ha sido muy positivo. Muy positivo, muy positivo, ¿no? Claro, es interesante mirar los ejemplos también positivos, ¿no? El plan de infraestructura. Aquí estamos hablando de un problema fundamental, como es las infraestructuras que se han visto seriamente afectadas y la oportunidad que encuentran de plantear reformas. ¿En qué sustentan este planteamiento? Cuando estamos hablando de infraestructura, los directores de estos organismos justamente tienen que ver con infraestructura. O sea, el transporte, la vivienda, ¿no? Pero ahí yo... ¿Quiénes van a integrar, por ejemplo, esta instancia que plantea el Ejecutivo? ¿Quiénes la integran? La integran... ¿Ministros? Un independiente, un rango de ministro, con un directorio, que la preside el presidente del Consejo de Ministros, y con cuatro directores, que está el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Vivienda, el ministro de Transportes y Comunicaciones, y el ministro de Agricultura. Son los cuatro ministros que integran este director. Esta autoridad. Pero acá sí yo he visto un problema de concepto, ¿no? Porque se está hablando en todo momento de temas de reubicación. Y reubicación es construir un área física, una casa, un edificio, un conjunto habitacional, y hacer que las personas se muevan a ese lugar, ¿no? Eso toma tiempo, pues. Toma tiempo. Pero el primer ha dicho que se busca acelerar, que este proceso de la reconstrucción inicie lo más pronto posible. ¿Cómo ve usted el tema de tiempos y de plazos? Yo dificulto que en los tres años que se ha propuesto esta entidad, se cumplan los plazos pese a esta ley. O sea, la ley se aprueba como tal, va a tener dificultades muy serias, sobre todo en el tema del saneamiento urbano. O sea, en el tema de la propiedad. ¿El tema del planeamiento? No, bueno, el planeamiento... Que va de la mano, ¿no? Tampoco podemos aislar las cosas, porque si no tenemos un real planeamiento para, por ejemplo, una infraestructura, digamos, viviendas que debieran estar donde no han estado. Por eso es que hemos visto el terrible resultado. O sea, hay que hacer un planeamiento, esta parte del enfoque, ¿dónde se encuentra? Sí, en realidad el planeamiento me tiene que considerar tres cosas, ¿no? ¿Qué específicamente voy a rehabilitar? ¿Qué cosa voy a reconstruir? ¿Y qué cosa voy a construir? ¿Y cuántos recursos voy a emplear? En el Perú está muy desordenado. O sea, cuando va a ir la autoridad, es decir, voy a construir en esta zona, hay parte de esa propiedad que pertenece al gobierno local, otra construcción de gobierno regional, otra construcción a nivel nacional, Ministerio de Cultura. Entonces, el tema de la propiedad está con mucho desorden. Y el tema de la propiedad, claro, ahí podría un poco encontrarse la piedra en el zapato. Porque en realidad es un problema que no es nuevo en el país, ¿no? No, no. ¿No es cierto? Y que involucra, por ejemplo, a gobiernos locales, a los alcaldes. ¿Cómo va a funcionar ese trabajo de coordinación de idas y vueltas en cuanto a diálogos y a soluciones planteadas a niveles de los distintos gobiernos? Claro. Con esta autoridad. Eso, de ahí es una de las cosas que se ha criticado también el día de ayer. Justo le estaba mencionando que el tema de la reubicación es construir infraestructura, ¿no? Pero hay un tema conceptual que es el reasentamiento. O sea, reasentamiento ya son grupos de personas que tienen vida. O sea, que tienen vida en una comunidad. Entonces, una cosa es reasentar y otra cosa es reubicar. O sea, yo reasiento todo un asentamiento humano que ya tiene tiempo viviendo juntos, confían en ellos, confían en la bobea de la esquina. Y hay una vía ahí, ¿no? Y hay una vía. Entonces, este proyecto no habla nada de temas de reasentamiento. O sea, habla más de reubicación. ¿Pero habla de un plan urbano? No, no. No están hablando específicamente de un plan urbano. Pero es necesario, confiarlo usted. Totalmente. Fundamental. No creo que no esté en el análisis o en los cálculos, porque tenemos además ahí al ministro de Vivienda como parte de la propuesta para conformar el directorio de esta autoridad. ¿Es cierto? O sea, sabemos que sin un plan urbano no podemos reconstruir o construir nada. Los planos urbanos con cierto límite, ¿no? Porque hay algunos arquitectos que también plantean un modelo ideal demasiado complejo de llevarlo. Entonces, debe haber un punto intermedio donde... ¿Cómo ha visto usted la reacción a nivel de lo que señalaba el primer, no es cierto? Hemos visto un gobierno movido, moverse acá, allá, ir a la emergencia. ¿Cuál es la parte que hasta este momento en el planteamiento de la reconstrucción y todo, por lo menos están haciendo las cosas bien? Claro. La respuesta del gobierno a nivel poder ejecutivo ha sido bastante buena. Esto se ha reflejado... En las encuestas. Sí, en las encuestas. 12 puntos, ¿no? 12 puntos encima. Ahora, el tema es la sostenibilidad de esta credibilidad. O sea, vamos a tener los ministros desconcentrados a nivel nacional para sostener esta posición. ¿Y cuál va a ser la respuesta? ¿A cuánto va a ascender la reconstrucción, señor? Ah, bueno. Ayer han estado hablando de 8 mil millones de dólares, ¿no? Eso es lo que han... La cifra que se ha abarajado, pero hasta ahora no hay una cifra segmentada, ¿no? Específicamente. ¿Cuánto va a ascender? Al detalle. Al detalle, claro. Que es un tema que creo que es parte de lo que va a hacer esta autoridad, ¿no? Ahora, si bien es cierto la reconstrucción se ha planteado en todas las zonas difíciles donde hemos tenido estos resultados, ¿no es cierto? El norte es el lado más sensible, probablemente, ¿no? No hay duda. Sí, correcto. El norte es una zona que normalmente es repetitivo este fenómeno, que de alguna manera hay que hacer algo... De alguna manera de mitigar ese riesgo y que le dé continuidad de crecimiento a esta zona. Claro, porque el primer habló incluso de algunos proyectos por departamentos, ya. Y hay proyectos que se están avanzando ya por departamentos. Estuvo un Bespir en la Vallec, en la Libertad, en las zonas más afectadas, ¿no? Sí. Sería bueno transparentarlo, darlo a conocer ya seguramente en el corto plazo. Ahí yo también tengo ciertos reparos porque lo que se habló siempre era trabajar esto por cuencas. Entonces, el sistema de gestión de desastres me puede crear un sistema de riesgo 4 y 5, que es un riesgo no mitigable. Pero si yo reencauzo un río o desvío un río de su trayectoria original, puedo crear viejos tipo 4 y 5. Ya, pero aquí nos ha dejado varias lecciones este tema, ¿no? Entre ellas el tema, por ejemplo, de la descolmatación. Una descolmatación continua, permanente, secuencial, que no solamente se haga a última hora, cuando ya ha empezado el periodo anual de lluvias, por ejemplo. Estoy considerando que la trayectoria y el caos del río lo mantengo constante, pero las poblaciones van... Migrando. Y habitando en zonas que no deben también, ¿no? Cambiando, van creando pequeñas represas, obstáculos, y eso desvía. Hay un desafío en el planteamiento del gobierno, por ejemplo, en que la gente acepte los planes que se tienen para ello. Porque es cambiarles la vida, es cambiarles el lugar donde han vivido siempre. Y hay mucha gente que va a estar totalmente, digamos, opuesta a salir. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Este proyecto está destinado más a que la población me obedezca. O sea, que me obedezca el funcionario público si no lo sanciono. Que me obedezca la población... Si no, le pongo agua, pues. No. Si no... Sancionar a la población si no se rubica. Ha incrementado niveles de penalidades. Ahora, eso es técnicamente bueno, digamos. Pero desde el punto de vista del convencimiento políticamente va a ser un poco difícil. Porque una cosa es hacer estrategias de convencimiento que son más difíciles que una estrategia de obediencia, ¿no? La obediencia simplemente es represiva, ¿no? Claro. No, no se busca eso, entiendo, ¿no? Claro. Porque si no la... Bueno, pero el peruano tiene que aprender también de las experiencias, ¿no? Hay gente que tiene años y que todos los años tiene el tema del niño. Ya sea el niño costero o el fenómeno, el niño como tal. Y probablemente aquí el Ejecutivo tenga un gran desafío. Y es el hecho de que la gente entienda que no puede seguir habitando en el mismo lugar. Acá hay una razonabilidad importante, ¿no? Es decir... ¿Cuánto cuentan ellos los alcaldes, por ejemplo? Claro. Las... Es un tema que no he estudiado mucho, pero... No es que exista una propensión destructiva de las personas a ponerse en lugares de riesgo, ¿no? Es la propia necesidad. Efectivamente. ¿Cree usted? Claro. Entonces, por lo consiguiente, tiene que haber una estrategia de convencimiento donde el Estado le ofrezca unas vías como para convencer a esas personas de que mejor están en otro lugar que ese, pero como asentamiento, ¿no? Es bien importante, hemos dicho antes un poco el tema del presupuesto, está garantizado, se ha garantizado, por ejemplo, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, acompañando constantemente, y además hablamos de plata acá. Sí, correcto. Es cierto. ¿Qué elementos, qué instancias internacionales financieras van a, no patrocinar quizá, pero sí garantizar un poco, ¿no?, este proceso? La mayoría de las entidades internacionales tienen un fondo específico para gestión de desastres, ¿no? El que se ha manifestado directamente desde el Banco Mundial, que ha dicho que se puede comprometer en los temas que él maneja, que es agua, saneamiento y vivienda, ¿no? Bueno, tiene bastante experiencia, muchas recomendaciones, muchos estudios a nivel nacional e internacional sobre el tema de la vivienda, ¿no? Ahora el tema es que estos... No solo viviendas, es puentes, carreteras, infraestructuras, es... Eso no está específicamente en lo que ha tratado el tema del Banco, y salud también ha dicho el Banco Mundial. El resto creo que está en proceso de búsqueda de la salud. Bueno, hoy tenemos la segunda parte de este... A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, así es, vamos a ser muy atentos a la presentación. ¿Cómo quedó el proyecto? ¿Cómo quedó este planteamiento, no es cierto? Y sobre todo, ¿cómo acelerar las obras? El trabajo de la inversión pública y la inversión privada de las manos. ¿Qué visión tiene usted? Sí, el compartir la parte pública con la parte privada es un anhelo de todo gobierno, ¿no? Este, pero creo que el contexto nos ha abierto un poco de desconfianza ante ambas partes. Son temas. Y eso es que... Manejarlo con pinza, ¿no? Manejarlo con pinza. Bueno, el primero ha garantizado que esa será una reconstrucción con cambio y sin corrupción. Se pondrán los candados para eso, ¿no? Esperemos. Bien. Gracias a nuestro invitado, José Díaz Ismo, es economista y profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. 9.24 de la mañana, amigos, nuestra primera pausa en el programa 7.3, noticias de la información que necesitas. Volvemos.